1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la matazora? Poderes a tela, si el deporte controla el negro te consuela No me se consola, por negros y la abuela Como se posea, la mi piel canela Ea, vea que es pura candela, tu cienzo y vela A los viejos cuela, nena tiene ese brujo que a mi combo desvela No le nega vela, no te vas por vela Ea, vea que es pura candela, tu cienzo y vela A los viejos cuela, nena tiene ese brujo que a mi combo desvela No le nega vela, no te vas por vela 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o rojo 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la matazora? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o rojo 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la matazora? Mi flota en la ropa, mi coja que se trúa Como champán y coja Si se pone a la bota, la nota te brota Pa' la otra vez si no pa' solita se azora Se coca, coa, te enfierta con roja Su beso de muerta y te sabe a poco Y anda con un combo que dice que va todo eso lo vemos Ahora, ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo por un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la matazora? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o rojo 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la matazora? Mi socio no me rompe Porque va a sentir el torque No te esboque, no provoque O te dejo caer el bloque El socio no me rompe Porque va a sentir el torque No te esboque, no provoque O te dejo caer el bloque Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo por un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi con la matazora? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o rojo 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la matazora? 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi con la matazora? Esco crazy Esco crazy Esco crap Esco crazy Esco crazy Esco crazy Esco crap Esco crap Esco crazy Far East West Mite check 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!